y 682 contribuyentes que estarán ya con los comprobantes electrónicos en el país. Entre los beneficios que destacamos del esquema de emisión de los comprobantes electrónicos se encuentran el menor costo del cumplimiento de las obligaciones tributarias, mayor seguridad en los resguardos de los comprobantes y disminución del espacio, es decir, ya nos requerirán bodegas para poder resguardar toda la documentación, la contribución con el medio ambiente por la emisión de menos papeles, la misma validez tributaria y los comprobantes físicos, es decir, los comprobantes electrónicos tendrán total validez tanto como los electrónicos, tanto como los físicos, la simplificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias, la sincronización de la información ante el emisor y receptor del comprobante electrónico. Y lo que nosotros ya habíamos sacado que era la telefonía móvil, estamos ya en una segunda etapa de la telefonía móvil, donde pondremos otros servicios más a su disposición. Actualmente se estiman que alrededor de 3.800.000 usuarios tienen ya dispositivos móviles en el país, gracias a todas las campañas telefónicas que han habido de las tres entidades telefónicas que constamos en el país. De esto, durante el año 2013, se atendieron a través, es para comentarles más o menos cuál sería el uso, en el servicio de rentas internas nosotros atendimos presencialmente a 3.900.000 ciudadanos. Pretendemos que justamente con el uso de esa telefonía móvil donde se prestan servicios tales como consultas tributarias, matrícula del impuesto a la renta causado, sanciones, secciones de agencias donde ustedes pueden ser atendidos y demás, a esto implementaremos otra gama de servicios que serán la implementación de la plataforma Windows, de iPhone, estadísticas internas y disponibilidad, recuperación de la clave y formularios de la declaración en cero, el 102A y el 104A mensuales y semestrales. Ustedes van a poder suspender su RUC, van a poder bajar los documentos de autorizaciones, van a poder hacer denuncias tributarias, van a poder atender el buzón de contactos, las notificaciones electrónicas y demás. El servicio de rentas internas ha venido haciendo una campaña muy fuerte en cuanto a la tecnificación de sus servicios. Hoy por hoy se ha lanzado ya dentro de todos los temas, dentro de todas las agencias a nivel país, alrededor de ocho agencias tenemos ya internet wireless, porque creemos que el país debería impulsar a que el internet sea un derecho público. Es por eso que el internet es el medio máximo para poder optimizar el tiempo de las personas, bajar los costos indirectos. Estamos convencidos que la optimización del uso de los recursos tecnológicos nos llevará a nosotros a la eficiencia máxima del sector público. Convencidos también que la incorporación de lo que son los gobiernos electrónicos. Hoy por hoy también el servicio de rentas internas ya ha sacado todo lo que son las notificaciones electrónicas. Hoy se está notificando lo que antes hacíamos, que nosotros teníamos que ir a dejar las notificaciones a los contribuyentes. Hoy ya se entregan las notificaciones vía electrónica. Queremos también pasar a que todos los servicios sean altamente electrónicos, sean suficientemente sencillos, sean transparentes y puedan llegar a toda la ciudadanía. Estoy convencida de que el fortalecimiento tecnológico y esta eficiencia radical basada y anclada en la tecnología serán el futuro de la administración tributaria, siendo esta administración que será una revolución entre las administraciones tributarias de lo que es la región. Muchas gracias. Agradecemos a la economista Jimena por su exposición e invitamos a escenario al ingeniero Claudio Prieto Cueva, asesor de tecnología de la Dirección General del Registro Civil. Buenos días con todas y todos. Para el Registro Civil es un gusto poderse dirigir a tan grata audiencia y básicamente comentarles nuestras experiencias sobre gobierno electrónico. Y es para ello que nos vamos a remitir a ciertos antecedentes que han permitido al Registro Civil llegar a la situación actual de ofrecer algunos servicios en el tema electrónico. La modernización del Registro Civil inicia con la aprobación de la nueva Constitución del Ecuador en el 2008, donde se crea un Estado de Derecho para el Ciudadano para que no sólo tenga un nombre y un apellido, sino una identidad. Es por ello que uno de los objetivos principales del Registro Civil es incrementar el acceso a los servicios electrónicos de registro y de identificación segura para todos los ecuatorianos. Para hacer esto, para llevar a cabo esto, fue necesario incorporar un componente principal en la tecnología del Registro Civil y eso fue implementar un sistema de identificación y de registro biométrico de los ciudadanos que nos ha permitido al momento identificar de manera única y segura a aproximadamente nueve millones de ecuatorianos que en conjunto con la información del sistema antiguo tenemos actualmente un total de 17 millones de ciudadanos identificados. Con esta información y con estos procesos ajustados es que el Registro Civil ha implementado una estrategia en dos frentes principales para desplegar servicios electrónicos en el componente hacia las instituciones y en el componente hacia los ciudadanos. Específicamente, el Registro Civil empezó trabajando en el núcleo básico de la información para poder estructurar los servicios a los ciudadanos y a las distintas instituciones. En conjunto con otras instituciones se definió que el dato básico, el anclaje para poder armar estos servicios es el número de identidad y los datos de identidad. Sobre este componente básico se pueden estructurar las distintas estrategias de servicios ya que compartimos un dato único tanto entre instituciones públicas como privadas. Para compartir esta información con las instituciones el Web Service implementó un conjunto de servicios electrónicos en plataforma Web Service lo que permite que la información de identidad que mantiene y resguarda el Registro Civil sea accesible a distintas instituciones. Esta estrategia se ha ido mejorando y a partir del 2011 que inició actualmente nos permite ofrecer servicio a 35 instituciones del sector público y privado para que estas instituciones complementariamente puedan armar sus estrategias de servicio a los ciudadanos. Continuamos mejorando estos servicios y preveemos en el corto plazo ampliar el catálogo de servicios no sólo a información general de texto de los ciudadanos sino también hacia información biométrica del ciudadano que permita anclar servicios mucho más personalizados y sobre todo mucho más seguros para hacer transacciones en los portales de cada una de las instituciones. Toda esta estrategia que desplegaba el Registro Civil con la cantidad de transacciones que genera actualmente en el 2013 se proveyeron 65 millones de transacciones a distintas instituciones y en el 2014 tenemos un incremento del 30% sobre esa transaccionalidad. Todo esto conlleva una inversión una infraestructura tecnológica bastante importante y justamente queremos resaltar como uno de los temas muy importantes para el gobierno electrónico que la infraestructura para ofrecer estos servicios tiene que ser de alta disponibilidad y continuidad para garantizar un servicio oportuno en este caso a instituciones y también a los ciudadanos. La ventaja que hemos identificado como Registro Civil en los servicios en línea es la garantía de acceder a información actualizada y segura con documentos físicos normalmente siempre hay brechas de inseguridad el documento puede estar desactualizado el documento puede estar caducado y la única fuente cierta de información es el acceso a la información en línea que se pueda obtener de la información fuente de la institución fuente que genera ese dato. Es por ello que nosotros justamente estamos posicionando y trabajando para poder potencializar nuestra infraestructura nuestra capacidad de ofrecer servicios tanto a instituciones como a ciudadanos para que puedan garantizar en primera instancia la identidad del ciudadano que va a solicitar un servicio. Complementariamente nosotros desplegamos con ciertas instituciones del Estado estrategias de compartir información en línea en grandes cantidades porque estas instituciones como el SRI DINARDAP el IES INEN tienen procesos que generan consultas masivas sobre la información de los ciudadanos entonces complementariamente también ofrecemos este acceso a las instituciones para facilitar sus procesos. En el frente del servicio a los ciudadanos que es lo que realmente impacta directamente a los ecuatorianos estamos trabajando y hemos venido trabajando en distintas aplicaciones una de ellas es la verificación en línea de los datos del ciudadano con el objetivo de que la persona cuando se acerque a cedular pueda realizarlo de una manera mucho más ágil. La verificación en línea de datos del ciudadano a través del portal web permite identificar ciertas incorrecciones en los datos que presente su documento que presente su registro y notificar oportunamente al registro civil para que realice las correcciones respectivas y en el momento de la cedulación pueda hacerlo de una manera mucho más ágil. Complementariamente también existe el servicio de seguimiento de trámites que se han dejado pendientes en el registro civil como recuperación de actas de nacimiento que están en físico y a través de este seguimiento de trámites el ciudadano puede estar informado de cuando su trámite ya está listo ya está completado y acercarse a retirar el certificado respectivo. La estrategia para el futuro es potencializar los servicios al ciudadano. Estamos justamente enfocados en crear el portal para el ciudadano donde pueda obtener adicionalmente los certificados de nacimiento o matrimonio o defunción directamente. Es para ello o para esto que se requiere una infraestructura complementaria y ciertamente es un cambio de paradigma. Actualmente estamos acostumbrados al documento físico y tenemos que ir hacia el documento digital. Actualmente nuestra mayor parte de transacciones están o se realizan con firma con pulsa y tenemos que ir a la firma digital. Este cambio de paradigma es lo que permite y permitirá que el intercambio de información entre instituciones sea mucho más ágil que sea digital. Entonces en el planteamiento que se ha realizado en el registro civil está contemplado esto y básicamente se prevé la emisión de certificados con la certificación respectiva en firma digital. Obviamente este documento para que tenga su validez tiene que estar en el mundo digital en el paraíso digital. Si este documento que está firmado digitalmente pues lo bajamos al mundo terrenal al mundo físico pues le destruimos su valor. Entonces es importante que el resto de instituciones justamente nos alineemos a esta plataforma a esta propuesta de la SNAP de ir al gobierno electrónico y de compartir la información en medios electrónicos. Un certificado que se ha emitido digitalmente en el registro civil y se ha firmado tiene que transportarse igualmente digitalmente hacia la otra institución y va a ser convalidado en el medio electrónico. En el medio físico va a perder su validez.